¿Cuál fue el inicio debido a la llegada del dueño de esta organización que se llama Genaro García San Martín a Colombia? Él fue invitado por el Ministerio de Agricultura a ser partícipe de una comisión internacional que venía a asesorar al país en temas de porcicultura. Bueno, básicamente, hace 60 años la industria nacional prácticamente no existía, el consumo de carne de cerdo en Colombia era limitado. Aparte que había mucho tabú con respecto a la forma de consumir la carne, a la forma de prepararla, a la forma de exhibirla, a la transmisión de enfermedades inclusive que se le atribuían al proceso cárnico. Pero esta persona vio aquí una gran serie de posibilidades, posibilidades desde el punto de vista de la tierra, que es nuestra tierra rica, posibilidades desde el punto de vista del agua, somos un país muy fuerte, recursos hídricos y esas dos condiciones son importantes para la producción. Y tercero, pues una gran visión de futuro, porque lo que se planteaba hace 60 años seguramente en ese momento era muy difícil lograrlo ver a lo que hoy descendía la industria. Entonces yo creo que esa fue como la primer gran experiencia de visionar hace 60 años que no había nada construido y que se podía construir algo bueno, con un modelo internacional ya probado como era el español y con la certeza de que ese camino que se inició pues iba a llevar a lo que hoy en día somos como organización. Aparte de eso y encadenando la historia hay algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que se inició hace 60 años, que seguramente tampoco en ese momento era muy importante, pero hoy en día le da mucho valor a nuestro proceso y marca, es la conservación de la fauna y sobre todo de la flora. Nosotros producimos en nuestras instalaciones, en nuestras granjas, en nuestras fincas, el agua y el oxígeno. El agua que hoy en día utilizamos en nuestro proceso y el oxígeno que tenemos 180 hectáreas de bosque protegido y que seremos una de las pocas empresas del país a corto plazo que va a poder entregarle el oxígeno a la humanidad. Entonces también hace parte de esa visión que hace 60 años nadie pensaba en eso, o sea nadie pensaba que el planeta iba a necesitar agua, como seguramente lo necesitamos y lo vamos a necesitar aún más y que necesitamos más árboles y mejor aire. Pero ¿qué tiene que ver eso con la producción de cerdos? Seguramente no, pero cuando uno encadena todas las situaciones que se dan alrededor seguramente sí, porque si no hay agua no hay proceso y si no hay árboles no hay agua y todo hace parte del todo que queremos mostrar como empresa. Entonces esa fue como la primera gran experiencia. La segunda, pues ir creciendo sobre el proceso. En ese tiempo, por las historias que pudimos recuperar para venir a contar acá, la gente no le importaba mucho la producción, éramos muy ineficientes, era un país rural, entonces transportar lo producido a los centros de acopio era bastante costoso, era más lo que se perdía que lo que se ganaba, pero esta gente estaba hecha de otro material y eran capaces de visionar cosas distintas y aguantar y entender que el futuro estaba ahí y a fe que lo han logrado. Entonces yo creo que eso hace parte como de la enseñanza también. La tercera, transformar los procesos. Antes se producía muy rudimentariamente. Hoy cuando uno visita instalaciones de producción, valga la redundancia, como estas, pues ver tecnología de punta, sistemas internacionales, mediciones adecuadas a lo que es la realidad internacional, pero también a la realidad del país. Producimos con la más alta genética y clase a nivel mundial. Entonces eso quiere decir que el proceso se adaptó a lo que necesita el mundo y también dice mucho de cómo se han llevado como los destinos de esta industria y de esta organización. Una empresa pionera en la construcción de valores, de servicios, de transformación en todo lo que tiene con la industria de alimentos. En el caso de esta entrevista con la industria porcícola, que hace 60 años en Colombia prácticamente no existía y hoy después de mucho caminar el país y el mundo, pues podemos decir que somos productores de cerdo con orgullo, con calidad, con parámetros internacionales y acercándonos pues cada vez más como al óptimo máximo que queremos. Adicionalmente como organización, pues somos una de las tres empresas del país que está integrada verticalmente, desde la producción del alimento hasta el suministro a nuestras hembras en granjas, hasta el engorde de nuestros propios cerdos y posteriormente el sacrificio y la comercialización para llevar un producto adecuado al consumidor final en términos de calidad y tiempo. También después de mucho caminar en el mundo, somos una de las tres plantas certificadas en el país para exportar y una de las tres únicas plantas del país certificadas bajo una norma que se llama 1500, ley HACCP, que le garantiza al consumidor carne de la mejor calidad y con el mejor servicio y proceso. De eso nos sentimos orgullosos, también desde tener claro el compromiso con el país, con la sociedad, damos empleo alrededor de 400 personas y todos nuestros empleados tienen que ver algo y están fundamentados en el valor hacia el trabajo, hacia la gente. En las zonas urbanas todos son cercanos a las zonas donde se produce, en las zonas rurales, perdón, y en las zonas urbanas pues obviamente también. Hoy estamos como marca presente en la mayoría de los escenarios de Colombia, tiendas, minimercados, grandes y medianas superficies y la idea es que en los próximos meses debemos ser una de las empresas pioneras de Colombia que realicemos la primera exportación de carne de cerdo. Eso es un compromiso de la empresa y del país como tal, con marca país por Colombia. Eso es súper cerdo. En la industria porcícola a nivel mundial hay hoy en día una tendencia es a pensar global pero operar local y nosotros a fe que lo hacemos. Nuestra producción en granjas es en poblaciones, básicamente aquí cercanos, Antioquia y toda la gente nuestra es de las localidades, tratamos de formarlos ahí, de ayudarles a que se desarrollen. Bueno, pues ya una empresa después de 60 años es mucha la gente que ha pasado por acá, nos sentimos muy felices cuando alguien se jubila. Este año hay varios que ya no van a estar con nosotros, pero eso también nos hace felices porque van a ir a vivir sus otros días chéveres. Y trabajamos mucho con las comunidades locales y con la empresa ya, con la gente que trabaja en plantas y en procesos, pues tratamos de mejorar su calidad de vida, que estudien, que quieran la empresa, que se desarrollen profesionalmente, porque eso para nosotros es importante. En esta clase de industria la curva de aprendizaje es muy costosa y es muy importante conservar el personal. Entonces también trabajamos mucho con ese material humano, trabajamos mucho con madres, cabezas de familia en planta, porque es un proceso muy manual, pues también tratamos de contribuir algo al desarrollo social del país desde esa política. En innovación trabajamos varias situaciones. Ahora que miramos como el desarrollo de la organización, podemos decir que fuimos la primera empresa en el país que hizo una granja plantel hace más o menos 35 años, granja plantel para producir con niveles internacionales. Eso hoy en día ya es muy común en la industria, pero hace 35 años esta empresa le apostó a eso y eso nos sirvió para crecer. En temas de comercialización trabajamos mucho, mucho de frente al consumidor. Yo creo que es una enseñanza para los que puedan leer el libro o ver esta información en videos. Siempre vamos orientados hacia el mercado. A nosotros nunca transgredimos las normas y queremos que el mercado se adapte a nosotros. Nosotros nos adaptamos al mercado. Hoy en día trabajamos en empaques, en diseños de etiquetas, en presentación de productos y en corte de productos. Estamos conscientes de que el mundo cambió, de que la gente hoy en día vive con menos recursos disponibles en tiempo y espacio. Entonces producimos nuestros productos bajo unos estándares tales que te permitan llevarlos a la casa y prepararlos. Estamos ya entregando la porción alimenticia cortada, empacada al vacío y que el usuario solamente saque la parte que necesita para preparar y alimentarse. En eso hemos sido innovadores. Llevamos más de 10 años trabajando en el tema. Ahora también venimos trabajando mucho en social media, en relaciones con el nuevo consumidor y en la presentación de nuevos productos y procesos. Hablando de innovación, y esto hace parte del último lanzamiento en el cual esta empresa va a trabajar en los próximos días, venimos desarrollando ya carnes frías bajo dieta BARF para mascotas. O sea, ahí hay un miembro de la familia muy importante que también se alimenta y nosotros también queremos ser partícipes de ese proceso. Desarrollado bajo un proceso técnico, industrial y de alta complejidad, pero con un gran desarrollo alimenticio. O sea, estamos ya incorporando ese miembro de la familia a la dieta de la que nosotros producimos. Entonces, en eso también creemos mucho. Siempre, como les digo, vamos con el mercado, nunca contra él. Yo creo que, primero, ser conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Segundo, crecer moderadamente, pero con prisa, pero sin pausa. O sea, mira, entendiendo los vaivitos del mercado. Tercero, apostarle mucho a la tecnología. Somos conscientes que los modelos tecnológicos y en todas las décadas que han pasado en esta empresa han sido fundamentales para ayudarnos a entender cómo podemos producir mejor en términos de costo y cómo podemos comercializar mejor en términos de eficiencia. Yo creo que esos tres factores son fundamentales para nosotros. Yo creo que hay dos cosas que a nosotros, pues muchas nos hacen sentir orgullosos, pero hay dos que para nosotros es súper importante. Primero fuimos, y hoy pues los tentamos con orgullo, la primer planta del país certificada con una norma que se llama HASA 1500, que lo que garantiza es que los procesos sean inocuos y la carne o el producto industrial que nosotros procesamos vaya al consumidor final en excelentes condiciones. Eso es una apuesta tecnológica y una apuesta de innovación hacia la nueva forma de vender la carne. Fuimos los primeros en Colombia y en ese momento nadie nos lo pagaba, pero nosotros creíamos que el camino era por ahí. Y esa fue la puerta para el segundo gran hit de esta organización que lo logramos a finales del año pasado. Fuimos certificamos como la primera empresa privada del país con capacidad exportadora. Entonces hoy en día si alguien quiere exportar carne a través de este país, esta es una de las tres empresas que tiene que utilizar y que nosotros estamos dispuestos y aprendimos mucho del proceso para exportar. Entonces eso nos hace distintos y diferentes. No, yo creo que seguir apostándole al país, creyendo en este desarrollo industrial, creyendo que el mercado va a seguir creciendo y consolidando, que seamos fuente de inspiración para alguien nos parecería chévere, pero quisiéramos que esa fuente de inspiración fuera pues resaltar nuestros valores de competencia, de transparencia, de prudencia, de respeto por el medio ambiente y de respeto por nuestros conciudadanos, por la gente, lo que es importante. Eso es lo que nosotros queremos proyectar siempre y que la marca cuenta de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!